Hola, Bayron. Hola, Cristina. Me dijo mi mamá que me ha ido a buscar a la casa. Sí, es que necesito hablar urgentemente con usted. ¿Y para qué me necesita? Le quiero proponer un negocio. ¿Un negocio? Pues, ¿qué? ¿Vamos a hablar a otro lugar? ¿Sí? Oye, Cris. ¿Y cuánto tiene el bebé? Cuatro meses. ¿Cuatro meses? ¿Y quién es el papá? Si se puede saber, ¿ah? De eso precisamente es de lo que vine a hablarle. ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Pasándolo bien este hombre es el único que puede mantener despiertas de aquí hasta llegamos a un maldito hotel! Gracias Cristina, vea Sea quien sea el papá, tiene que responder Porque usted sola no puede con esa responsabilidad Pues me va a tocar porque el papá del niño es un hombre casado De ahí no termina el drama, Bayro Bueno, si quiere, ¿qué? ¿Le pegamos un susto para que responda o qué? No, es necesario asustarlo Él me dijo hoy que va a responder Pero es que es una propuesta muy rara Y por eso lo buscó a usted ¿Y qué le propuso? El tipo no quiere que su esposa sepa Y tampoco quiere que lo echen del trabajo Porque sabe que si se enteran ¿Pero en qué trabaja? No, no, eso no importa Lo importante fue la propuesta que me hizo Bueno, bueno, sin tanto rodeo, sin cuente Él quiere que yo me consiga un muchacho Que se eche la culpa de mi embarazo ¿Un muchacho como yo? Ay, mi amor, están locos Le digo que lo podía pagar bien ¿Cuánto? No sé Mañana le pregunto Bueno, pues Tendría que ser una suma de dinero muy alta Para hacer algo así Pero... Podría ser interesante, ¿no? Ni tanto Usted tendría que hablar con mis papás Y con Jimena, su novia Y también con su mamá Por eso le digo que... Que puede ser interesante Entonces... Mañana le pregunto a él ¿Y hablamos? Hágale De una Ay, gracias, Bayron Gracias de verdad Para las que sea, mi amor Para algo deben servir los amigos, ¿no? Y... ¿Usted no tiene por qué no me dice quién es el tipo? No, cuando... Cuando sepa que usted no lo va a matar Bayron, le cuento ¿Que yo lo voy a matar? ¿Por qué dice eso? Porque en ese barrio Todos sabemos usted En qué anda metido Todos Menos su mamá Que no sabe O no quiere saber Por eso Estamos llegando a un pueblo grande Pues según mi mapa ¿Es Cerro Alto? Cerro Alto Sí Por favor, durmamos aquí Porque yo ya no doy más No, ¿qué? Primero tenemos que perdérnosla Al tipo este Escalina, que su espalda Niñas, lo logramos ¿En qué película viste? Entonces hacen lo mismo Se llama Truco de Espita número uno Bueno, ya Ya pasó todo Vamos a buscar un hotel Porque de verdad yo estoy muerta Uy, sí Pero mi amor Míralo Vámonos Es casi Es que así Yo me voy a decir No, nos vamos a tocar un hotel Bueno, Catalina Oye, muchas gracias Fue la mejor noche que he tenido Te llamo Sí, está bien Oye, no me olvides que esa es la mejor forma De agradecerme Te voy a estar llamando, ¿te parece? Me parece Venga pa' acá, mamá Jessica No se preocupe Yo abro Octavio, por favor Por favor, ¿qué? ¿Qué? No la vaya a regañar ¿Yo? Yo no la voy a regañar Buenos días Buenos días ¿Qué pasa? No, no, no No pasa nada Llega a su cuarto Yo solamente quería cerciorarme de lo cínica que es usted, Catalina Octavio ¿Y usted por qué me dice eso? No lo haga peor de lo que ya es Gracias Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponérmelas bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Ay, mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira Y daría lo que fuera por poderte amar Mira, no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponérmelas bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Y volverme una actriz de verdad Sin ella está el paraíso De verdad ¿Y cómo le fue? Tuve que pagarle al miserable de Mauricio la cirugía Como ya sospechábamos Pero por lo menos ya salí de eso Qué miserable Jessica, ¿a Octavio qué le pasa? Que se enteró de todo y nos echó de la casa ¿Qué? ¿Y cómo se enteró? Pues que llamó a la clínica Y cuando se dio cuenta que usted no estaba Empezó a gritar como un loco por toda la casa Diciendo que éramos un par de mentirosos Ay, Cata fue horrible Ay, Jessica, qué vergüenza ¿Y ahora yo qué le voy a decir? No la quiere ni ver Ay, pero ¿qué hago? Si a mi Octavio no me gusta Y a lo mejor a usted tampoco le gusta Pero pues ya sabes que estaba muy ilusionado Con estrenarle esas pechugas a mi Ay ¿Y es que ahora nadie ve en mí algo distinto a mis pechugas? Ay, Catalina Es que ni siquiera usted ve otra cosa diferente en la vida que ese par de pechugas ¿Por qué los demás deberían hacerlo? Entonces, ¿tenemos que irnos? Sí El hombre se enamoró de usted, señorita Iluso Pero tranquilo que yo le saqué un par de cosas Le robé hasta el apellido Jessica ¿Cuántas veces le he dicho que no me gusta que haga eso? El tipo nos dio posada dos veces, Jessica Y por varios días Ay, bueno, ya sin remordimientos Porque de pronto me arrepiento Cata, usted más que nadie sabe lo que es andar sin dinero Ni siquiera para los taxis ¿A dónde nos vamos entonces? El titi la está esperando ¿De verdad? Ay, Jessica Pero es que no puedo hacer nada Mire, Mauricio me volvió a vendar Ay, no importa, no importa Le decimos que usted no puede hacer nada Así sea que la vea ¿Y los demás? Cardona, Morón Quiero estar con todos Con los demás no se puede hacer nada, Cata El titi me contó que a Cardona lo cogieron hace una semana en Cuba Y Morón anda desaparecido Ha llegado al país y no creo que piense volver Bueno Empezamos con el titi Algo es algo Bueno, entonces arréglese, amiga Porque para mañana le tengo otro trabajito ¿Dónde? ¿Dónde? Ismael Sarmiento El ganadero ese que nos echó los perros el otro día ¿Te acuerdas? Ajá Hablé con él y me dijo que nos podíamos quedar en su casa Perfecto, Jessica Dentro de poco vamos a tener mucho dinero para comprarnos un apartamento Ay, 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 a ver Tampoco, Catalina Paciencia Primero pensemos en el titi y luego en el viaje a México ¿Le parece? Me parece Bueno, aquí está el desayuno para la reina de esta casa Ay, papito Ay, mi amor, tan lindo Pero... Ay, no tengo hambre No, 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 señora Usted se come todo esto, mamacita Ay, mi amor Es que necesito verla feliz y sonriente como antes Ay El juguito, el juguito Yo no creo que eso vaya a ser posible, mi amor ¿Por qué? ¿Por qué no, mamá? ¿Eh? ¿Por qué? Mire, mamita Tranquila Desayune que yo la entiendo Papito Usted me haría un favor Sí, mamita Lo que usted quiere ¿Por qué no va a buscar a Albeiro a la casa? Y le dice que venga No sé, dígale Dígale como cosa suya Que... Que yo estoy enferma Sí, que venga Que venga un platico Mamacita, yo voy Pero no se sigue ilusionando, mamá Usted sabe que Albeiro se muere por Catalina Yo sé Solamente lo quiero ver un minuto Bueno Mijo No se le olvide Como cosa suya Está bien Gracias Bueno, amiga Mucha suerte con Titi Ay, Jessica Tanto tiempo Esperando este momento Pero, por favor Que no se le vayan a notar las ganas de matarla Jessica Yo no sé si pueda Acuérdese que Fue el Titi el primero que me dejó Plantada y casi frustrada Pero él tampoco estaba haciendo nada malo El que pone el billete Es el que pone las condiciones, amiga Por lo que sea, Jessica Pero yo ese día me sentí muy mal Es más Creo que ha sido el peor día de mi vida Y yo no sé si lo puedo olvidar Pero fíjese que le sirvió Si a usted del Titi ese día no le plantea ese reto Jamás hubiera luchado por la cirugía Vamos a ver Qué dice cuando me ve Ay Me va a quedar con la boca abierta Ay, ojalá Bueno, amiga Como dice mi mamá A la mano de Dios Y a la pata del diablo Ay Gracias Suerte Bueno, entonces que ¿Nos vemos en la casa de este señor? Sí, mire Esta es la dirección Te espero por la mañana ¿Y si el Titi no me deja ir? No importa Me llama Olvida lo que fuiste Empieza en la copia Lo poco que tuviste Se queda en otra vida El pasado si se olvida Logrando lo que sueñas Es la nueva vida Que tú puedes comprar Las que están conmigo Y que se veas Y en cambio Todo lo que quieran Su belleza Aunque le cueste Hoy será mía Hoy será mía Hoy el paraíso Puede estar entre tus manos Si las tienes grandes Todo puede ser contado Hoy solo el infierno Puede estar en tu pasado Será la escogida Para estar entre sus brazos Perra ¿Por qué uno es tan imbécil De enamorarse De las prostitutas? Te odio, Catalina ¡Te odio! ¿Entonces qué va, Iron? ¿Cómo están las cosas por la casa? Como siempre, padrastro ¿Y qué hay? ¿Catalina no ha llamado? Sí, ha llamado un par de veces Pero ni siquiera pregunta por usted Qué raro, ¿no? La que sí pregunta mucho Y se acuerda Es mi mamacita ¿Ah, sí? Si le contara a Alveiro Mi mamá está enferma ¿Qué le pasó? ¿Ya la llevó al médico? El médico es usted, Alveiro Mi mamacita está enferma Del corazón ¿Cómo te deseo? Es que te quiero Miguel lo dice Que te deseo Julieta 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 ¿Lina? ¿Natalia? Julieta ¿Qué? Querida mamá Nunca me atreví a decírtelo Pero siempre he sentido Que soy huérfana Ya sea porque mi padre está muerto O porque Porque tú nunca estás a mi lado Por eso he tomado la decisión De dejarte, ¿sabes? Quise decirte muchas veces Que no todo en la vida es dinero Pero tú nunca me escuchas Creíste que llenándome De cosas materiales Iba a ser suficiente Para mi felicidad Pero te equivocaste A veces El amor El cariño Un simple paseo O una ida al cine Valen más que todos Los tesoros del mundo Y seguramente En este momento Estás pensando Que el dinero No importa Así que te cuento Que me tomé El atrevimiento De abrir la caja fuerte Y sacar todo el dinero Que tenés allá adentro Si no estoy mal Habían cerca de ochenta ¿Qué hora es? No sé Pero debe ser tardísimo Dormimos mucho Mucho, Natalia Voy a despertar a Lina Para arreglarme, ¿no? Sí ¿Falta mucho? Pues no Si la apuramos Hoy mismo llegamos a Ciudad Villa Increíble Según el mapa Que estuve mirando Estamos a poquitos minutos De Estados Unidos Sí Es un pueblo gringo Que se llama El Paso ¿Qué sueño tan grande Poder llegar hasta allá? Pero no es tan fácil Y todo por las visas ¿Usted tiene visa? Sí Desde hace mucho Pero las suyas No ¿Qué pasó, Lina? Ay, estaba soñando Adivinen con quién Con quién Con quién, ni idea Con el camionero No No puede ser ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a pedir un favor Padrastro Albeiro Albeiro Mi mamá Es una joyita Una cosita Una flor, Albeiro Una mantequilla Váyase con ella a la cama, Albeiro Pero no me le haga más daño Mi mamacita en este momento, Albeiro Merece lo mejor de este mundo Y lo mejor de este mundo Para ella en este momento, Albeiro Es usted Tranquilo, Bayron Lo último que yo quiero Es hacerle daño a su mamá Por eso no había vuelto ¿Qué haces? ¿Doña Hilda? Albeiro Doña Hilda, ¿qué fue lo que le pasó? Que me corté un poco una mano, pero nada importante Por Dios, ¿y en la cocina? Todavía está hecho un desastre Sí, es que... Ay, mejor no hablemos de eso Porque me da vergüenza ¿Pero por qué, doña Hilda? Cuénteme, ¿qué pasó? No, no, no me hagas decirle los motivos Que me llevaron a perder la cabeza ¿Por qué? Porque no quiero No vale la pena Mejor venga Siéntese aquí un ratito Venga Ay Siéntese Cuénteme cosas Mi mariposa No pasa nada Eh... ¿A dónde se fue a vivir? Todavía estoy en la casa Tengo todo empacado Este domingo quiero ir Al estadio a vender banderitas A ver si puedo recoger algo de dinero para la renta ¿Y no ha pensado en lo que le propuse? ¿En venirme a vivir acá? ¿Le doy miedo? La verdad, sí Me da miedo Usted me da miedo, doña Hilda Bueno Usted no Lo que me da miedo es que... Que me atrae mucho Hola ¿Hola? Hola ¿Por qué tan bravo, papi? ¿Hola? ¿Te han dicho que pareces? ¿Un osito? ¿Un osito? ¡Ah! 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 Ellas nacieron para hacer maldades Las chicas de pago de mi barrio A todos dicen que sí Si les compran un vestido nuevo ¿Y qué les podemos reclamar? Que la pobreza y miseria nacieron ¿Y qué le vamos a hacer? Si así les volvió el sistema Buenos días, señorita Catalina Sigue que el patrón la está esperando La bella y hermosa Catalina Hola, Titi Tiempo sin vernos, ¿no? Sí Bastante ¿Cuándo la operaron? Ah Hace Como diez días Voy a estrenar No No se puede porque Todavía tengo las vendas Le quedaron divinas, ¿no? Quítese la blusa Le acabo de decir que todavía tengo las vendas Sí Yo no le dije quítese las vendas Le dije quítese la blusa Sí, pero es que No puedo hacer nada Yo no me comprometo A no mirárselas Me comprometo a no tocárselas Quítese la blusa Eso 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 Olvida lo que fuiste Empieza el nuevo día Lo poco que tuviste Se queda Suficiente Si se olvida lo grande Lo que sueñas Es la nueva vida Que tú puedes comprar Las que están conmigo Tienen que ser bellas Y a cambio Todo lo que quieran Su belleza Aunque me cueste Hoy será mía Hoy será mía Hoy el paraíso Puede estar entre tus manos Si las tienes grandes Todo puede ser comprado O solo el infierno Puede estar en tu pasado Será la escogida Para estar entre sus brazos Tú eres la escogida Si las tienes grandes Cuéntame Aló Hola mi amor ¿Cómo estás? No Aquí Solucionando unas cuentas No Y arreglando otras que tenía pendientes Claro que te quiero Si me gustas Mucho Claro que te deseo amor Te deseo mucho ¿Te quieres venir? Dale Te espero ¿Cuándo llegas? Qué rico Claro que sí Claro que sí No te creo No sé No, nadie sabe nada de mí Es como si se las hubiera Tragado la tierra Ya lo sé Pero yo no puedo ir A dar parte a la policía Porque yo no voy a saber Contestar las preguntas Que me van a hacer Ya No se me desesperen Se los juro Que estamos a punto de llegar Créame doña Hilda Lo he estado pensando Todas las noches Y ganas no me han faltado El problema es que No sé qué pasaría Si Catalina llega Y me encuentra Viviendo con usted Si yo Yo pudiera ir Y... I see you rolling up Uber black Cadillac High heel boots And a sexy body full of tats Babies battle Babies and the... Donde está viviendo Catalina Me mata Claro Porque con ella Si no tiene pantalones ¿Verdad? Ella sí lo puede manejar Con un solo dedito Con ella no hay orgullos Ni desplante Ni nada Doña Hilda Por favor ¿Por favor qué? Yo estoy diciendo la verdad ¿O no? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Porque es que no me vengo A vivir con usted? Albeiru Hola Hilda Vuelvo mañana No, no, no ¿Cómo? ¿Pero cómo se te ocurre? No, amor A ver ¿Por qué o por quién Te voy a cambiar yo? Si hay mujeres Que no valen la pena A montón ¿Cómo? ¿Cuándo? No puede ser, amor ¿En serio? Ajá Pues según mis cálculos Según yo la llegamos Sí Tenemos que buscar el hotel ¿No? ¿Usted se acuerda Cómo es que se llama, Lina? Se llama Frontera del Sol Frontera del Sol Está bacanísimo el hotel Hola, buenas noches Queremos una habitación Queremos una habitación Para las tres, por favor ¿Tienen reservación? Ay, no En ese caso Lo siento mucho, preciosas El hotel ¡agonal del Sol The CC por Antarctica Films Argentina